Esta gran presentación acá en Medellín y en este momento que tenemos a solas contigo, después de octubre, noviembre, diciembre, donde se tuvo la cabeza en otro lado y lo estuvimos hablando, etc., etc., ¿cómo se da la llegada de Miguel Ángel? Ya, o sea, sin hermetismo, sin nada, hablando con los millones de personas, dijiste, bueno, oigo, oigo ofertas, ¿qué hubo? ¿pa' dónde voy? ¿Cómo fue todo el tema de la llegada de Miguel Ángel al fin de hoy? Bueno, yo creo que es algo que ya lo tenía adelantado el manager con el profe, con Chivo, la verdad que, pues, digamos que para muchos es pensar y decir que es como devolverse, ¿no?, pero para mí yo creo que es un año, digamos, una bonita oportunidad para compartir con la gente, para, digamos, pasar este mal trago y poder, pues, compartir aquí, pues, en mi país, con mi gente y, pues, con un equipo que me va a brindar mucho cariño, también es un honor total estar, pues, junto a Óscar. Con Óscar eres bien cercano, eres pana, ¿no?, son los dos chavales, de chaval a chaval. No, pues, la verdad que, pues, verlo, pues, a sus años que tiene y, pues, verlo profesional, lo gran persona que es, un señor total, la verdad que es un gran ejemplo, pues, de disciplina, de perseverancia y que sigue, sigue ahí, pues, codeándose con los mejores, ¿no? Yo creo que es algo bonito y algo bonito, pues, para vivir un año súper elegante. No, yo creo que tranquilo, tranquilo y lo que tengo en mente es disfrutar, ¿no?, disfrutar del buen equipo, los buenos compañeros, pues, todos somos paisanos, colombianos, la verdad que, pues, va a ser un ambiente súper bonito. Eso es lo principal, ¿no?, que no haya ninguna presión y cuando, pues, las cosas van así, pues, todo va saliendo naturalmente, ¿no? Yo creo que todo va fluyendo y, pues, se van dando las cosas, ¿no? Yo creo que ese es el éxito también de muchas cosas, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no?, meterte en presión y disfrutar al máximo, vivir cada momento y pasar poco a poco.